Ver Bluey es una de las cosas más relajantes que existen, pero ¿has notado que a lo largo de más de 150 episodios de la serie, algunos personajes tienen traumas profundos e incluso problemas psicológicos? Mackenzie. Probablemente el mayor ejemplo de un perrito que tiene un trauma que ni siquiera recuerda es el crush de Bluey, Mackenzie. Cerca del final de la última temporada del dibujo animado en el episodio espacio, vemos que el pequeño Border Collie, Rusty y Jack van a jugar a ser astronautas, y en todo momento Mackenzie intenta aislarse de sus dos amigos y fingir que lo han abandonado en el espacio sideral. Y lo peor es que esto sucede más de una vez en el mismo episodio, con el perrito separándose del grupo y culpándolos por dejarlo atrás, incluso cuando él mismo se aleja. Pero si lo pensamos bien, esta no fue la primera vez que el amigo de Bluey hizo esto, ya que en el episodio El Mercado también se aísla del grupo y se queda solo en una esquina. Descubrimos que el trauma del personaje ocurrió muchos años antes, cuando era un cachorro de aproximadamente dos años, cuando decide entrar en el agujero y tenemos un Flax Bugs de la infancia de Mackenzie. Al salir del tobogán, el cachorro no vio a su mamá e imaginó que lo había abandonado. Sin embargo, Calypso, su profesora, lo ayuda a comprender que en realidad su mamá siempre estuvo cerca y que nunca fue abandonado. Además, sus amigos lo rescatan de las alienígenas Bluey, Chloe e Indy, mostrando que realmente nunca será abandonado. Así, Mackenzie supera su profundo trauma de abandono y sigue su vida en paz con sus amigos. Pero el futuro novio de Bluey no es el único personaje con traumas y problemas en la serie. Pareja Healer Seguro que otros dos personajes que tienen traumas relacionados con cosas que pasaron en el pasado son Chili y Bandit como pareja. En el episodio The Show descubrimos en medio de la obra de teatro del Día de las Madres. Esto queda claro cuando Bandit toma de la mano a su esposa cuando el globo en la barriga de Bingo explota. Que Bluey no fue el primer bebé de la familia y la pareja Healer tuvo en algún momento un aborto espontáneo. Y nos damos cuenta de que esto todavía duele en el corazón de ambos, especialmente en Chili, cuando en el episodio El Cuarto vemos a la mamá de las niñas comenzando a llorar repentinamente al ver la cuna vacía. Esto muestra que a pesar de ser muy felices con sus hijas y amarlas mucho, la pérdida del primer hijo es algo imposible de olvidar, y causó un fuerte trauma en la pareja que los acompañará a lo largo de toda su vida. Bluey En realidad incluso Bluey ha pasado por un momento extremadamente impactante en su vida. Esto ocurre en el Copycat, cuando Bluey y su papá encuentran un periquito herido en un árbol y lo llevan al veterinario. Pero el animalito no resiste y termina falleciendo. Aunque no era una mascota de la familia, esa noticia deja a la perrita azul muy abatida y triste, ya que esa fue la primera vez que el personaje tuvo un contacto con la muerte. Esto le causó un trauma que podemos notar en el mismo episodio, donde Bluey le pide a Bingo que juegue con ella y recree todo lo que pasó con el pequeño pájaro ahora fallecido. Y podemos notar que en el juego la perrita incluso simula la forma en que su papá estaba sentado y preocupado en el veterinario, demostrando que en su mente infantil eso quedó muy presente. Demostrando que en su mente infantil eso quedó muy presente. Mostrando que definitivamente no olvidará lo que pasó esa mañana nunca más. Brandy Otro personaje que tiene uno de los traumas más profundos en la serie de Bluey sin duda es la tía Brandy. Al inicio del episodio Monos, vemos que la hermana mayor de Chili pasó varios años sin encontrarse con la mamá de Bluey y las niñas debido a un fuerte trauma del pasado que tenía. Y a lo largo del dibujo animado descubrimos que ese problema que tenía la tía de Bingo se debía a que lo que más quería en la vida era tener cachorros. Pero había nacido con una condición que le impedía quedar embarazada. Chili y Brandy conversan y se entienden al final del episodio, mostrando que a pesar de los traumas de la tía de las niñas, no necesitaba distanciarse de la familia para superarlos. La prueba de esto es que después de algún tratamiento, Brandy logra quedar embarazada y va una vez más a la casa de los healers para la boda de Frisky y Radley, mostrando que logró superar tanto el problema de no tener bebés como el de sentirse mal al ver a Chili con sus hijitas. Sé que te encanta jugar, así que mira este increíble juguete de Sonic para que te diviertas. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y llévatelo a casa. Jack Jack es uno de los compañeros más recientes de Bluey, ya que fue transferido de otra escuela debido a un pequeño problema que tenía el perro, pero no sabíamos cuál era. Y en su caso no se trata de un trauma, sino de una condición psicológica especial. Después de hacerse amigo de Rusty, el pequeño Kelpy Rojo pregunta por qué vino a la escuela de Calypso, y Jack responde que es por una condición que tiene que le impide quedarse quieto o prestar atención a algo. Esta condición es conocida como Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH. Y realmente al inicio del episodio vemos que el pequeño Jack no puede quedarse quieto siempre moviendo sus piernas, además de olvidar las cosas que debería llevar, como su sombrero de soldado y perdiendo el enfoque de la conversación con su papá al ver animales al borde del camino. El único juego que hace que el personaje tenga total enfoque es cuando juega al ejército y gasta mucha energía, mostrando que realmente el TDAH es parte de la vida del perrito y todos los que conviven con él deben aprender a lidiar con eso. Pero aún así me gusta mucho Jack. Chili Al igual que su hermana, Chili también tiene un gran trauma, pero este está relacionado con su infancia. Esto sucedió cuando de manera muy prematura la mamá del personaje falleció. No sabemos con certeza el motivo o cuándo sucedió, pero creemos que probablemente fue en algún momento de la infancia de Chili, ya que Bandit no la conoció personalmente. Y como vimos en el caso de Bluey, para los niños lidiar con este tipo de situación, especialmente si se trata de un pariente cercano, es muy complejo. Como Chili es más joven que Brandi, sin duda esto la afectó de una manera aún más profunda, ya que sus sentimientos aún no estaban plenamente desarrollados. Aunque hayan pasado muchos años desde que esto sucedió, nos damos cuenta de que la mamá de Bluey todavía tiene un sentimiento de tristeza muy profundo en su corazón, y trata de lidiar con los recuerdos de su madre fallecida y con el dolor de su pérdida, como queda claro en el episodio Dragón. Especialmente en la escena en que se despide del caballo que gana alas y vuela, ya que el animal representa el fuerte recuerdo del pasado en el que su madre la incentivó a seguir dibujando un caballo. De la misma manera, vemos que esto fue tan impactante en la vida de Chili que incluso aprendió a cabalgar debido a la conexión que eso la hacía sentir con su madre, mostrando que esta pérdida irreparable repercutió a lo largo de toda la vida de la esposa de Bandit. Al igual que su esposa, vemos que el propio Bandit también tiene un trauma, aunque pequeño, relacionado con su habilidad para dibujar, como descubrimos también en el episodio Dragón. En él, el papá de las niñas explica por qué no sabe dibujar coches, ya que cuando tenía 6 años, su compañero de clase Bucky le dijo que no sabía dibujar coches, y eso permaneció en la mente de Bandit durante años, tanto que cada vez que vemos al papá de Bluey encontrarse con el mismo Bucky, que ahora es agente inmobiliario, vemos que el esposo de Chili siempre pone una cara de desagrado. De hecho, probablemente ni el propio Bandit recordaba este trauma, pero aún así logró superarlo al final del episodio, al dibujar un coche super tuneado para poder salvar a todos de la cueva del terrible dragón. Abuelo Bob hasta hace poco era uno de los personajes más misteriosos de Bluey, ya que apareció en la primera temporada del dibujo animado en el episodio Abuelos, y solo volvió a aparecer en los flashbacks de Cuento de Hadas a mediados de la tercera temporada. Y por último lo vimos en el penúltimo episodio de Bluey en la boda de Radley y Frisky. Cuando lo vimos en los locos años 80 que Bandit cuenta a sus hijas, notamos que Bob tiene dificultades para recordar el nombre de su propio hijo, además de tener un comportamiento algo extraño. Además, descubrimos que durante todo el tiempo que el abuelo Bob estuvo desaparecido, en realidad estaba en la India tratando de encontrarse a sí mismo o algo así, lo que muestra que el propio Bob sabía que tenía algo en él que necesitaba mejorar un poco. Si realmente amas los dibujos animados, tenemos una noticia increíble para ti. Hemos lanzado un nuevo canal de Quiz, en él pondremos a prueba nuestros conocimientos sobre nuestros dibujos animados y películas favoritas, como Bluey, Peppa Pig y muchos más. Será un viaje lleno de desafíos, risas y mucha diversión con Wavey. ¡No pierdas tiempo! Suscríbete ahora en el enlace que está en la descripción o apunta a tu cámara el código QR en la pantalla y empieza a jugar. ¡Te espero allí! Pretzel Otro personaje que al igual que Jack tiene una condición especial es Pretzel, quien también estudia en la misma clase que Bluey. El chihuahua tiene un comportamiento totalmente diferente al de sus compañeros, tendiendo a ser más solitario y jugar solo. Como vemos en el episodio Calypso, donde primero no quiere jugar a nada y luego juega solo a pescar. Para reforzar este comportamiento introvertido del personaje, al final del episodio Q Request lo vemos una vez más totalmente solo tomando su helado. No está confirmado por los creadores del dibujo animado, pero esto puede ser una indicación de que Pretzel puede tener Trastorno del Espectro Autista en su nivel 1, que es el grado más leve de todos, y hace que los niños así puedan tener un poco más de dificultades sociales e intereses restringidos y únicos. Esto explicaría mejor el comportamiento del personaje y también tiene sentido, ya que el dibujo de Bluey está interesado en abordar estas condiciones de una manera muy educativa. Shoki, un personaje que pocos recuerdan, pero que también tiene un trauma y que vemos suceder en vivo en el dibujo animado, es nada menos que Shoki, vecino de Bluey y Bingo. Esto ocurrió en el episodio Paz de Parcel, cuando Paz termina dando los regalos de su hijo menor a otros perritos para que dejaran de llorar. Podemos ver que la reacción de Shoki fue muy impactante, lo que muestra que esa probablemente será una de las memorias que el perrito llevará por el resto de su vida. Aunque me pareció muy graciosa esta escena. Nos estamos despidiendo, pero eso no significa que tengas que dejar de divertirte. Solo tienes que elegir uno de los videos que están apareciendo en la pantalla y hacer clic. Así nos vemos en el próximo video también. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.